Cuba desmintió el miércoles formar parte de una mediación internacional para solucionar la crisis política en Venezuela y llamó a otros países como Estados Unidos a sacar sus manos de esa nación. Venezuela es el principal aliado político y económico de Cuba y La Habana apoya la gestión del gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta protestas opositoras desde hace casi cuatro meses que han dejado más de 100 muertos.